Gran boda, ¿no? Pues boda, no, 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 está bien. De entrada, ya el escenario está espectacular. Sí. Y entonces, bueno, la gran ausente Alejandra Guzmán que puso una publicación en Instagram que todo el mundo cree que es para Michelle Sarras. Ay, no, y hay pleito en la familia, ¿ok? No sé, espero que no. ¿Y el hermano no falta otro hermano también? No hay recaudación, ¿eh, muchachos? No, no está cayendo. No, nada. No es por presionar, Fausto. Saben que sea lo bonita. El viernes fue quincena. Video, video de Luis Miguel en helicóptero, si hay recaudación, si no, no lo ponemos. Luis Miguel en helicóptero llegando a la boda de su hija. Exacto. Gran boda, ¿no? Pues boda, no, 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 está bien. De entrada, ya el escenario está espectacular. Sí, el escenario. Ella se veía guapísima, espectacular su vestido, ¿no? ¿Quién lo hizo ese vestido, sabemos? Sí, es este, ay, es Versace. Espérame, espérame, no voy a equivocar. Espérame, espérame, espérame. Estaban diciendo que su esposo se parece a Luisito Rey y sí es cierto. Sí, sí se parece. Sí se parece un poco, estaban sacando. Sí se parece mucho. Sí, sí, sí. ¿Habrá tenido algo que ver su nueva novia en que fuera? Este, Paloma Cueva. Ajá. ¿Fue la novia? La novia, no, no, o sea, no parece la novia. Él aparece en el helicóptero, este. Así de decirle, oye, ¿qué vas? En una fotito donde va llegando, supuestamente llegan el helicóptero, y se encuentran y ya entra a la boda. ¿No se dan del vestido que ellos dos? Ah, bueno, así es. No, perdón, es Dolce y Gabbana el vestido. Dolce y Gabbana, sí, Dolce y Gabbana es el vestido. Y entonces, bueno, la gran ausente, Alejandra Guzmán, que puso una publicación en Instagram que todo el mundo cree que es para Michelle Sarras, estaba con Silvia Pinale y pintó caracolitos en su Instagram. Todo el mundo dice, claro, le está diciendo a su sobrina Michelle, porque no fue invitada a la boda, es lo que se dice. Ah, no la invitó. Se dice que no la invitaron, y ella tuvo un concierto celebrando sus 35 años de carrera, Alejandra Guzmán. Fue en Monterrey el concierto. Mismo día. Ajá. Ah, entonces, amarillito. No, eso bien, 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 gente, bien, gente. Entonces, mira, ahí está, si fue para ella o no, no hay coincidencia, no lo sé, pero celebra 35 años de Alejandra Guzmán. ¿Así sin decir nada? Sí, nada más pintando caracolitos. Sí, pues no le puso remita. Me encantó Silvia con sus tenis Gucci, muy bling, bling. Ah, no, no me fijé. Y esas son imágenes del concierto en Monterrey, pues obviamente le fue increíble, estaba llena en la arena Monterrey. Es que yo la vi de cerca, ahorita te voy a enseñar. A ver, es que yo no... Mira, ahí anda. Ah, muy Gucci, doña Silvia. Silvia Pinal tampoco fue. Muy delgada, ¿no? Sí. Pero que... Silvia Pinal no fue porque ya no puede viajar, o sea, ya es muy pesado el viaje para ella. Silvia Pazquel dicen que sí fue, pero no hay fotos de ella en la fiesta, entonces hay un rumor por ahí de que se lastimó, tuvo un problema ahí en una fractura, puede ser, y que fue al hospital y que no pudo asistir a la boda, es lo que es. Ay, no, y hay pleito en la familia, ¿ok? No sé, espero que no. ¿Y el hermano no ha faltado otro hermano también? ¿De Michelle? No, de Alejandra. De Alejandra, claro. No, pero... Enrique. Pero Luis Enrique no se lleva de hace tiempo, creo que el pleito fue entre Silvia Pazquel y Luis Enrique y Alejandra, tomó partido por Luis Enrique y entonces por eso no se están hablando, es lo que se dice, no se están hablando Silvia Pazquel y Alejandra Guzmán, y por ende, pues, Michelle Salas no los va a invitar, ¿verdad? Entonces, eso por ahí es lo que se está comentando. Bueno, pero Luis Miguel sí fue. Luis Miguel sí fue, que es lo que nos importa. El papá de la niña. ¿La entregó? Pero viste... ¿O nada más por la invita? No, la entregó a Estefani. Estefani fue a Estefani. Pues como debe decir. Pues es que, o sea, imagínate que nada más llegar ahí bien ajustote. Yo por eso te decía, habrá sido Paloma Coraes la que le dijo, oye, me estás pidiendo matrimonio y ni siquiera puedes estar... O sea, ¿tú qué sabes? Igual sí. Bueno, oye, si yo ya fuera la novia le diría, ve, porque tienes que estar en la boda de tu hija. O sea, lo digo en serio, sí. Pocen las pensiones a tus hijos, que ya van a la secundaria casi. Yo cantaría con alguien que no le paga la pensión. ¿Qué? Claro que no. Ni que trate mal a sus papás. No, claro que no. Por supuesto que no. Ni que le hable mal al mesero, fíjate. Oye, ¿cuánta gente? Y luego cuando alguien quiere salir y te ponen la línea, dices, no, sí, sí, lo que tú dices, por eso yo lo dije, o sea, ¿qué tal que sí le mandan decir o vas o nada, nada? Oye, pero además en las fotos de la familia... Ah, hay vientos. En las fotos de la familia estaba... Pues interrumpan. Pues no, que dicen que no, que nos esperemos. No, sí, 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 pero aquí vamos juntando todo. Vamos juntando. Ahí va, vamos bien. Muy bien, ustedes muy bien. Bueno, entonces, ah, foto de la familia. Estefany, este, con Michelle y con Zurita, fíjate ya, lo involucraron en la familia. ¿Qué iba a pensar Humberto Zurita? Es que la vida en serio y sus vueltas... Ya ves que a veces... Que no interrumpas a Fafa. Lleguen... No jalen pasos, excepción. Llega gente de la... No pasa que llega gente de la familia, este, alguien nuevo, ¿no? El nuevo novio de tal, y dice, espérate, pero esto es muy formal. Todavía llevas un mes con el novio, no sabemos si va a hacer paz. No le saques la... No salga en la foto. Pero ya Humberto Zurita creo que ya lo consideran de la familia, ya salieron las fotos. Y si no, lo hicieron bien, lo pusieron en la esquinita. Eso te iba a decir, a la orilla, el nuevo integrante siempre a la orilla. Por si hay que reportar la foto. Exacto. Creo que una foto le arruinó a mi hermano, una de sus novias, que llegó, y era la primera vez que salía, y era una reunión familiar grande, y que sale en la foto, no quería salir en la foto, y ya no volvieron a salir después. Dijo, no, ya me comprometieron, estoy en la foto. Pues te digo. Van a la orilla. Oye, a ver, quiero volver a ver la foto, ¿se puede? Sí. Mira, qué bonita foto. Su hermana. Su hermana. Su hermana. Su mamá y el novio de su mamá. Y el nombre de su mamá, sí. Y el empresario Danilo, no está ahí, pero bueno. Supongo que después en las demás fotos. Sí, estas son las de... ¿Cómo gozas decir la paz? El empresario, goza decir el empresario Danilo. El empresario Danilo. Bueno, noticias buenas también para... ¿No hay más fotos? Bueno, pues son las que han salido ahorita, son las que van... Está súper restringido. ¿Y la de Luis Miguel? Ah, ponen, ponen, ya ponen el video. Ah, mira, ahí hay otra. Está bien, monedita. Qué guapa, ¿no? Sí. Sí. Muy elegante la boda. Ahí está, ahí se va llegando y supuestamente va llegando... Eso es como... Puede ser un alien o puede ser Luis Miguel el que va llegando... Así es, o el doble. Y la marquesa también. Sí, pero supuestamente ahí va el helicóptero, llega en helicóptero, baja, se encuentra con su hija, en el círculo ahí blanco, supuestamente ahí debe estar su hija, ¿no? Y entran a la boda. Y hay una foto por ahí, pero se ve, no se ve él. O sea, que dicen que puede ser él. O dicen, es él, ahí está Luis Miguel. Se ve súper, o sea, no se entiende la boda de la foto. Ya. Pero invitas a Luis Miguel a tu boda, la atracción es Luis Miguel. Sí. Claro. No hay manera que no. No, pero... Más seguramente, porque, pues a la vez, o sea, las dan de haber vendido a quién, te gusta a quién, a Boga, a alguien más. ¿A que hicieron la boda? Seguramente, alguien va a tener las imágenes. O si no, Boga estuvo presente. Sí, yo vi todo lo del premio y de Boga. Ajá. Entonces, de alguien, seguramente le debieron de haber vendido, ¿no?, algunas imágenes al medio. Ya. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pero estas son las primeras que se van a filtrar. Es que luego salen caras las bodas. ¿Boda? 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 Cada vez más de hecho. Hay que recaudar. Va muy bien, pero entonces, Maca, la competencia con Maca está dura, ha estado fuerte. No sé, creo que yo ya perdí el toque. Fue como una semana. Eso pasa. Que caía y caía el dinero. Muy bien, pero sigan así. Ustedes muy bien, ustedes muy bien. Ustedes compartan y pongan like. Bueno, entonces, te comentaba que resulta que es uno de los mejores años de Shakira. Insisto, ahora se puede medir más porque tienes que decir el streaming, que si las reproducciones. Claro. Entonces, tienes más numeralia para poder jugar, ¿no? Entonces, Shakira resulta que es la artista latina con mayor cantidad de número uno en las listas de Billboard. Es la artista latina más escuchada en Spotify. Y su presentación en los MTV Video Music Awards, en YouTube, el video lo han visto 21 millones de vistas. O sea, es lo más visto de todas las premiaciones, ¿no? Los MTV, por supuesto. Es el año récord porque tiene 6.9 mil millones de reproducciones y 3.9 mil millones de vistas a nivel mundial. Su canción acróstico tiene 250 millones de vistas, 604 millones de reproducciones. O sea, está imparable. Toda la numeralia de Shakira. Sí. En un minuto se está echando. Está muy contenta la gente. Shakira dijeron, pues celebramos, se celebran con viniles y les mandamos unos viniles a la gesta. Está increíble. Y de ese, aparte, ese es el que más vale.